¿Qué tal el agua? Es un paraíso. Es un paraíso. Es un paraíso. A mi me encanta el agua. Esta es agua. Y esta no es contaminada. Esto viene de underground. Y así viene, mire. Y la de Rock Spoon. Esa la ve usted salir de la cueva. Y eso es indísimo. Yo me reblujo hasta que toco en el piso. Y es que es para abajo. Más, mucho, mucho más. Y es que sale y luego lo tira para arriba. Es una nota. Loredena. Ahí está la cámara mía. Y el teléfono. Y si ve aquí, ve revuelto de todo. Blanco, negro, americano. Este tipo de los americanos. Que se acuerdan de pantalonetas. El estilo ese. Aquí tiene que ser europeo. Como Inglaterra. Si, esa gente que pone las pantalonetas. Yo antes usaba las pantalonetas aquí. Si. Porque la gente le bujea mucho. Que le ve la tabla a las muchachitas que quedan. Eso aquí no es cultural. ¿Me entiendes? Si. Y aquí todo el mundo anda en las pantalonetas grandes. Y los muchachos. Cada que me veían a mi. Le decía. Papá. Que esas pantalonetas. Se oyeron. La narizona. Si. Yo no volví a usar esas pantalonetas. Pero toda la gente que esté con las pantalonetas. La narizona. Si. La narizona. La narizona. Y ya después de que se esté aquí un rato. Ya la agua no la siente ya. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!